Productos sin fecha de vencimiento, vencidos y latas abolladas fueron parte de los 125 productos no aptos para consumo que encontraron en los supermercados miembros del INDEC. Lo consumen los estudiantes cuando van a clase que les hacen sus sándwiches que son mortadelas. Mortadelas que ya están vencidas o que no tienen fecha de vencimiento. Entonces esto realmente puede enfermar a un niño. Le puede dar dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, calentura. También tenemos estos tipos de tortas que se están vendiendo en los supermercados. No sabemos si está óptima para el consumo porque no tiene fecha de vencimiento. Y la gente las está comprando. Y la ley 842, que está acá, dice que hay que sacar los productos una vez que estén vencidos, sacarlos del supermercado el mismo día que se vence. Miren, este pan no tiene fecha de vencimiento. No tiene fecha de vencimiento. Este no está vencido, pero miren las condiciones que está. Este ya no puede estar en la góndola vendiéndose. Está malo. Miren, este está nacido. Miren, las amas de casa vienen y aquí tapan comida y todo esto. Pero esto también se vence. Pomares agrega que enviarán un informe a la DIPRODEC y podría establecerse multas. Si es la primera vez, son sanciones administrativas, ¿verdad? Son sanciones administrativas, pero cuando ya son reincidentes, le aplican de 100 a 300 unidades de medida. ¿Qué son unidades de medida? Son salarios mínimos. En otros sectores, por ejemplo, de problemas así, ustedes, el gas licuado del petróleo está congelado, pero se congeló en la fase más alta, pues. Estamos hablando de 457.25 y la gente lo siente que está duro. Y la otra parte que la gente también está incómoda es con el combustible, porque el combustible ya tiene tres semanas consecutivas que viene bajando de precio. Hablo a nivel internacional y como está congelado, pues eso se mantiene ahí el precio. Hay que ver si ya realmente la temporada que viene para abajo, pues yo creo que sí, hay que descongelarlo. La DIPRODEC es el órgano de aplicación de la Ley 842 y su reglamento que tutela los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Noticias 12, Darlen Tellez.